la municipalidad, hacerse cargo de los colectivos y en fin, toda esa historia. Claro. Otra vez el Estado va a tener problemas, porque la gente confunde el Estado como un benefactor. Y no es así. No es así. El Estado está para orientar, para controlar y para que la actividad privada cumpla con los compromisos que tiene, ¿no es cierto? Y yo en su momento, acuérdense, en una oportunidad yo acompañé a mi hijo como candidato a intendente y empecé a estudiar soluciones en el tema de transporte en la ciudad de Formosa. Y, por supuesto, yo sabía lo de la empresa, la grande empresa, que todos vinieron por los subsidios. Nada, que por los subsidios. Eso iba a tener su fin. Con este gobierno, con el otro que venga o lo que sea. Claro. En ese momento iba a terminar. Y yo propuse en su momento, o tenía la idea, que hoy le quiero decir que es posible hoy hacer. Y hay que darle a los privados, como ya hubo en época de Mura. Ahora, le estoy hablando, a lo mejor algunos ni conocen, que existía la empresa Mura, que era la familia, los Gallagher, inclusive los de Tapir. Claro, las empresas que había antes. Las empresas que había antes. Y ellos elegían la zona donde trabajar o competían en la misma línea. Y no había problema. Y después se hizo. Vino una empresa grande y también terminó mal. Creo que era una de Mar del Plata. Cortito, yo lo que le voy a proponer, y que analicen esto, tanto el intendente como los concejales. Creo que es factible. Primero, acordar de la gente que está desocupada. Es decir, ahí, en vez de hacerse cargo la intendencia de los colectivos, darle a un grupo de chofer, pongámosle cuatro, y que se hagan cargo ellos, reciban como indemnización, aparte de otras cuestiones dinerales que pueda haber. Sí. Y tomar directamente ellos como empresa. Comenzar con un colectivo, o serán dos, o lo que sea. Si no prospera eso, que eso es lo ideal, porque hay mucha gente que va a quedar desocupada, y va a tener que, lógicamente, mandar. Ellos, como empresas conocen más, ya estuvieron de chofer, y conocen la línea donde hay gente y cualquier cosa, son lo ideal. Si no se puede arreglar eso, si no se puede arreglar eso, hay que mirar a los remiseros. Yo hice en su momento un proyecto. Los remiseros conocen, son profesionales del volante, pero tienen que tener un vehículo más grande como tienen la gente que van al interior. Un IVECO, una Sprinter con 15, 20 pasajeros. Claro. Ahí, a lo mejor la municipalidad le puede salir a los sumos de garantía, para que le consigan el crédito, y que ellos, de un auto chico para cuatro pasajeros, pasen a 12, 15 o 20. Claro. Eso sería una... Sería como el punto a punto, pero que cada propietario, cada remisero tenga su vehículo, no esté regido, digamos, por una empresa, como en este caso. Claro, ¿por qué me fijo en los remiseros? Porque son profesionales del volante, cuidan su vehículo, saben, se levantan temprano, conocen, tienen su... La gente lo conoce y, lógicamente, el punto a punto se puede hacer. Y en los barrios, donde hay camino de tierra, hay que poner mototaxi. Triciclo para seis personas, yo estuve viendo, estuve viajando, estuve en París, estuve en Amsterdam, y vi que allá usan, tengo fotos para darles como usan, para el turismo. Seis personas, cuatro personas, seis personas, acercarlos hasta el punto de salida de los micros. Soluciones que pueda hacer la actividad privada. Sin que la municipalidad ponga dinero. Se pondrá uno hasta que aparezcan los que quieren poner más capital. Pero mientras, el ciudadano, los vecinos, no quedan sin mandar su hijo a la escuela, que a veces la escuela le queda dos kilómetros, a un kilómetro, eso lo puede hacer en mototaxi, como hay en Perú, como hay en Leigo, en todas, muchas partes. Que sí, que es lo que está pasando, que no pueden ir a la escuela. Claro, y otro detalle, yo hoy justamente al salir, porque ahora estoy de viaje, hoy hay salir, vi en la gendarmería, en el local ahí de La Saavedra, estacionando los autos todos sobre el pasto en los parterres. En su momento, yo tenía un proyecto que eso tendría que hacer, yo a Frey le va a convenir porque va a cobrar, va a tener dinero disponible, a ofrecerle a todos los negocios y a todas las casas que quieran hacer, la dársena para estacionamiento, como la gente, no como ahora están estacionando. Porque de oficio, todo el mundo para sobre la veredad, desde los políticos hasta los privados. Tal cual. Subimos sobre la veredad. Eso sería un proyecto para recaudar. Entonces, más fácil para el intendente. Eso es lo que, mi aporte que puedo hacer, y agradecerle por su llamado y acordarse, Lisandro y Fanny. Por favor. Solamente yo creo que es factible, pero que se olvide, el Estado tiene que controlar y dejar de comprometerse si no tiene dinero. Pero el privado está esperando, necesita papeles, que le dé la autorización, declare la emergencia libre, quien se quiere presentar, va a haber capitales que van a salir del colchón y van a comprar un adejo que cuesta 30, 40 mil dólares. Y genera competencia también. Y genera la competencia que también optimiza el servicio. Cuando más competencia hay... Y yo me fijo que si el interior resultó con esos vehículos que estoy diciendo yo, los vehículos de 15, 20 pasajeros, ¿por qué no andan a la ciudad? Con 500 pasajeros, 400, cierra el negocio, yo hice los cálculos, cierra el negocio, van a dar plata y pueden progresar. La verdad que está bueno. Bueno, hay que también eso recalcar, hay que escuchar y convocar al sector privado. El sector privado está esperando una oportunidad. Claro, es lo que yo digo. Va a haber otra propuesta mucha más ventajosa. Pero lo que yo hoy veo, yo no lo voy a hacer, pero hay gente que lo pueden hacer. Gente joven, se sientan sobre un volante y se puede convertir en empresa. Acuérdense que antes de tener diario yo fui canillita, pero comencé vendiendo diario primero, y después fui ascendiendo, fui fotógrafo, fui avanzando. Bueno, en el transporte también se puede hacer así. Y un chofer puede convertirse en empresario. Exactamente. Así que le agradezco su llamado, Lisandro. Por favor, gracias a usted. Al contrario, Juan, muchas gracias por estar aquí. Que siga bien y que a su audiencia también, por la paciencia que tiene de escucharme. Muchas gracias, pero por favor. Gracias. Gracias. Gracias.